¡Qué lindo es el mar! ¡Ay, señor! Gracias por este mar que nos viste. ¡Qué bonito! ¡Qué bonita la playa! ¡Venganse! ¡Vamos a la playa! ¡Vamos a cocinar algo rico! Bueno, esta fue la pesca de hoy. Fui a agarrar unas conchitas negras. Al rato las voy a estar ahí preparando. Nada más que hay que limpiarlas. Un poquito de agua. Va a ser un caldito rico. Miren, el caldito. Las conchitas. El bagre, cangrejo o jaiba como le llamen. Es una jaiba. A estos caldos o sopas no tienen que echarle tanta cosa porque la almeja o estas conchitas le dan un sabor super. Solo se le echa salita y nombre. Es un sabor delicioso. Y son de nuestra madre naturaleza. Nuestro mar. Ese vinito está rico. Es un merlot. ¡Oh my goodness! ¡Está bueno! Zumba el Caterpillar 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 todo lo que es el trayecto que voy recorriendo ahí está el mar presente a ver que otro lugar fantástico me cuento esta vez grabé ahí en una playa de la turista me bañé también ahí si quieren ver ese video veanlo está muy interesante llegamos a otro pueblo aquí se llama Santa Cruz super tan rosa super tan rosa este es un lugar que muchas personas vienen ahorita para el verano porque también aquí hay juegos mecánicos diversión para los niños y para todos todas las edades y la playa aquí es un poquito más caliente este es el único chiste pero es bien bonito también hay mucho lugar que es viñedos y vienen a probar los vinos a mi me gusta el vino hay vinos rojos no es el que más me ha gustado el vino rojo una media copa lo relaja uno y según dicen es medicinal pero si se relaja uno con una copita cuando está uno bueno cuando llega a un restaurante yo lo primero que pido vino un buen este o un ribay o un corte rico ah no es super super calidad aquí es donde cosechan todas las verduras parte de frutas de todo muy bonito este lugar pueden ver alrededor ahí están las las blueberries y extra berries todo lo que termina en berries aquí están este lugar muy bonito se despeja la mente que bonito es el campo nuestra comidita rica bonita droga Está caliente por aquí Otros lugares si son de calor Todo lo que es el campo donde se cosecha Nuestras verduras O nuestros legumbres Es caliente Caliente, caliente Teo Caliente, 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 caliente ¿Les gusta viajar conmigo? ¿Les gusta o no les gusta? Ustedes digan que si Para que escuchen ese gran motor No me tiras, es pequeño Ahí vamos tranquilo No me tiras No me tiras ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!